¿Qué bien por ese nuevo trabajo? ¿Y cuándo inicia? Debo entregar todos los documentos y espero que la otra semana me hagan el contrato y empezar de una, pues hay bastante trabajo y me requieren ya. Esto se merece otra ronda. Gracias, la última y nos vamos. David, vámonos caminando a la casa, ya estamos cerca, vamos, vamos. Señores, buenas noches. Este es un puesto de control de Policía Nacional. ¿Me permiten sus documentos, por favor? Aquí tiene mi cédula. Hoy, mi teniente, se me quedaron los documentos. ¿Ustedes saben que no portar los documentos de identificación es una infracción contra el Código de Policía? ¿Qué le pasa? Esto es un abuso de autoridad. Como cualquier ciudadano, ustedes deben cumplir con las normas. Fuera de todo grosera. Devuélvame mis documentos. Usted no sabe quién soy yo. Voy a hablar con su superior y la voy a hacer trasladar. Oiga, señor, ¿qué le pasa? No me empuje, no sea abusivo. Teniente, yo soy abogado y la vamos a denunciar por abuso policial. Ustedes, además de incumplir las normas legales, están irrespetando una autoridad. Y eso es una infracción al Código Nacional de Policía. Vámonos, Carlos, vámonos y no le hagamos caso a esta señora. Ah, ¿qué tal? Uf, qué aniel de policía. Nos quería poner el comparendo, pero no nos vamos a dejar. No nos vamos a amargar la noche. Y menos cuando la otra semana ya voy a tener un nuevo contrato donde me pagan más. Vamos por otras cervezas. Vamos, vamos, camine. Bueno, ya es lunes, inicia una nueva semana y es un día feliz. Hoy es un día feliz. Pues espere iniciar nuevo trabajo. ¿Aló? ¿Sí, con él? Claro, ya tengo listos todos los documentos para el contrato. ¿Dónde los envío? Perfecto, ahora mismo los envío. Hoy es un día feliz. Hoy es un día feliz. Acabo de enviar todos los documentos para el nuevo trabajo. Sí, qué felicidad. Voy a ganar más y así podré comprarme los regalos que quiero para este fin de año. Hoy es un día feliz. Qué raro que pasaría con el nuevo contrato. No me han vuelto a llamar. ¿Aló? ¿Sí, con él? No, pero ¿cómo así? Yo entregué todos los documentos al día. ¿Comparando policivo? Es decir, solo tengo plazo esta mañana para solucionar. Ok, bueno, ya mismo hago ese trámite. ¿Aló? No, 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 no he podido solucionar. Debo ir a la secretaría de gobierno y luego ir a la inspección de policía de mi localidad para pagar la multa. Pero no lo puedo solucionar hoy. Es decir, por no estar a paz y salvo y tener ese comparendo policivo, no puedo firmar el contrato. Si no hubiese ofendido a la policía y si no tuviera ese comparendo, tendría un nuevo trabajo. Pero ahora ni trabajo, ni dinero para pagar el comparendo policivo. Que no le pase a usted, póngase a paz y salvo con la ciudad, pague sus comparendos policivos y evite perder oportunidades. Más información, Secretaría de Gobierno de Bogotá, gobiernobogotá.gov.co, por la Bogotá que estamos construyendo.